En la pista de calificación, en estos momentos tenemos al gran campeón de la raza Simbra, un macho con un número privado de 020, con una edad de 39 meses, con un peso actual de 1.015 kilos, una talla corporal de 7.7, y una circunferencia escrotal de 39. Este macho es propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como lo explicaron hace unos momentos los señores jueces, muy completo, con muy buenas características, un balance tanto para lo cánico como para la producción de leche, un macho muy fuerte en su línea dorsal, con una profundidad excepcional, arqueamiento de costillas, largo del prepucio, así como su angulación, un macho que se desplaza bastante bien, y que cuenta con más de mil kilos, una tonelada, un macho relativamente de tres años y medio, un macho muy fuerte en su línea. Gracias. Gracias. El padre de ese macho es el Ray Malus P31 Diagonal 4, un toro que ha dado ya muchos campeones, tanto aquí en México como en el extranjero, en Centroamérica, en Costa Rica, en Colombia. Ese macho Ray Malus P31 Diagonal 4, producido aquí en México por don Ramón Velázquez, un macho que ya está bien probado y ha dejado excelentes hijos como este que estamos exhibiendo el día de hoy. Gracias.